Por aquí entra perfectamente. Espera, debemos seguir el plan. ¡Plan 4! ¡Melocotón imposible! La altura es perfecta. Según la distancia y el peso, la caída será limpia. ¡Miren! ¡Estoy en un columpio! ¡Adelante con la operación! ¡Aperación! ¿Entienden? Todo está en orden. ¡Lo hice! Las frutas hicieron lo imposible para entrar dentro de la lata del nuevo Nectar Enjoy. Nectar Enjoy. El lado más puro y divertido de las frutas.